Dame chance para arreglar lo perdido A veces sí, a veces no caso perdido Soy tu placebo, cebo de tu amor falso Rete pesca para tus jodidas inseguridad Tú te fuiste cuando más yo te quería Ahora tengo una foto tuya en la oficina No sé si fue culpa de la monotonía Pero si es que no estábamos con tu niña me moría Tú te fuiste cuando más yo te quería Ahora tengo una foto tuya en mi oficina No sé si fue culpa de la monotonía Pero si no estaba contigo un día me moría Te veía y la lluvia se atendía Te abrazo pero solo es idea mía No sé por qué entraba si todo sonreía Quizá allá abajo por primera vez un día o veía Esos te quiero No eres más que cachetada Aunque fuimos todos Ahora somos nada A veces me quieres y a veces no Tú que estás caliente Tú que estás caliente y yo que odio el sol Pero por ti hago la excepción Y nos quedamos tres AM echados en el sillón Tú te fuiste cuando más yo te quería Ahora tengo una foto tuya en la oficina No sé si fue culpa de la monotonía Pero si es que no estábamos con tu niña me moría Tú te fuiste cuando más yo te quería Ahora tengo una foto tuya en mi oficina No sé si fue culpa de la monotonía Pero si no estaba contigo un día me moría Tú te fuiste cuando más yo te quería Tú te fuiste cuando más yo te quería Tú te fuiste cuando más yo te quería